Guaynabo será la sede del octavo clásico panamericano de softball femenino del 9 al 18 de agosto. Este evento contará con la participación de 17 países y más de 400 atletas. Esta es la primera vez que Puerto Rico alberga esta competencia clasificatoria para el Campeonato Mundial Femenino, que se celebrará en Holanda en el 2014, los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz en el 2014 y los Juegos Panamericanos de Toronto en el 2015. Veamos. Este evento es un evento en el cual vamos a reunir 17 países que componen todo el hemisferio americano, desde Canadá hasta Brasil. En su origen teníamos 22 países que salen inscritos, posteriormente confirmaron 15 y hace dos semanas aceptamos dos inscripciones adicionales y cerramos con 17 países. Vamos a tener la visita de Gánada, Estados Unidos, vamos a tener a Cuba, Dominicana, Aruba y las vírgenes de Estados Unidos y las vírgenes británicas, México, Belice, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Puerto Rico, que es el hemisferio americano. Este torneo va a clasificar no solamente a los equipos que van a ir a Toronto 2015, este torneo es un torneo que clasifica para el torneo mundial que se va a celebrar en Holanda 2014, va a clasificar los equipos que van a Toronto en el 2015 y va a clasificar los equipos que van a Veracruz 2014. Gracias.